Tengo tanta hambre que me comería el sándwich más grande del mundo, Memo. ¿Tú crees? Cuando tenemos hambre creemos que comeríamos muchísimo, Alan. ¿Te imaginas qué pasaría si en este momento te trajeran el sándwich más grande que has visto? ¡Un sándwich verdaderamente gigante! ¡Guau! Pues yo creo que si me trajeran un sándwich gigante, con esta hambre que tengo, me lo comería yo solito, muy despacio, disfrutando cada mordida. ¿Y no nos harías ni una mordidita? ¡Claro que sí, Memo! Solo bromeaba. El sándwich gigante sería el motivo ideal para compartir con todo el equipo de 11 niñas y niños. Todos comeríamos un poco de él y la pasaríamos muy bien entre amigos. ¡Qué genial, Alan! Además, yo creo que entre Lucy y Nora se encargarían de regalarle un poco de sándwich gigante a los animales que hay por aquí. ¡Oh! Bueno, no son gigantes, pero se ven buenísimos. ¡Ay, así es, Alan! Oye, fue muy divertido imaginar contigo, ¿eh? Ustedes, ¿qué harían con un sándwich gigante? Entren a la página www.11ninacininos.tv y escríbanos su respuesta. ¡Hasta la próxima! Oye, ¿de qué vas a querer, Memo? Uno de jamón, pero con mucho tomate. Mi base de datos indica que a muchas niñas y niños les encantan los videos que subimos a nuestro canal oficial. ¡Qué emoción! Pide a tus papás que se suscriban y sigue disfrutando de nuestras aventuras, canciones, datos asombrosos y mucho más. Aquí y en nuestra página de internet www.11ninacininos.tv ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Mira este video! ¡Está genial!